Fahri es el picante, yo soy el dulce de esta canción. Somos dos mujeres interesadas en el tema de la mujer. El color que representa la libertad, que representa la alegría. Ya salimos de un mal momento con una persona, es hora de divertirnos. Y siento que logramos algo muy bonito porque no se ve vulgar, se ve bien sexy. Como quien dice, mi amor, mira lo que te perdiste. Las Kardashian son un referente muy importante de esta generación. Son mujeres exitosas y hace una semana le lanzamos 100, 12 millones de visitas. Entonces es también como que todas se sientan súper empoderadas con la actitud de que me siento como una Kardashian y me levanté con la belleza regada por todo el cuerpo. Yo quería que las mujeres se sintieran así. Hoy me siento como caída, no sé. ¿Y la billetera también? Ah, no, es así. Estoy en proceso, por favor. Me encantaría conocer a las Kardashian. Claro. Me encantaría irme de rumba con ellas. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas el clóset de esas mujeres? Imagínate. Y sería súper divertido. Antes todos los latinos querían hacer cosas con artistas anglos y ahora ve uno los artistas anglos queriendo hacer cosas con artistas latinos. La fuerza de lo latino es evidente, ¿no? Yo estaba con Farid en estos días, haciendo mercado en rulos. En rulos. Y le entra un mensaje de rulo, por ejemplo. ¿De Jason de rulo? ¿De Jason de rulo? ¿Qué era más Farid? Que lo mencionó en Kardashian. Farid lo mencionó en Kardashian. Y describe cuándo vamos a hacer cosas juntos. O sea, ese tipo de cosas a mí me parece que cuando se dan de esa manera tan orgánica y tan natural es porque genuinamente, ¿sabes? Hay una fusión que se da de interés. Bueno, ¿estos ya se suscribieron? Sí, ya me suscribí. ¿Ya te suscribiste? ¿Ustedes? Para mañana es tarde, así que lo que se puede hacer hoy, ¿para qué dejarlo para mañana? No, pero aparte también... ¡Suscríbete! Que dejen comentarios. Ah, sí, también dejen comentarios. Me encanta leerlos. O sea, si van a suscribirse ya hagan el trabajo completo. Es gratis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!